Yo, especial dedicación para Rafa, el flow de Cali Que mandó un toque de la Hydro, en mi troca me ven zumbando Antes no había ni un centavo, hoy está si pierdo le gano Que mandó un toque de la Hydro, en mi troca me ven zumbando San Judas cuídeme lo malo, mientras que la vida me ganó Y desde muy corta edad, yo me la supe rifar Y botarme el material, pegándole por igual Por rumbos de Sullivan y de ahí hasta McAllen Ya te la sabes los riesgos, no le pienso pa' atorarle Y recuerdo ese día que hasta el canto me cayeron Perdóneme madre mía, fue que me gustó el dinero En encierro marqué tiempo, pero salí más al tiro Sé todo lo que quiero y yo voy a conseguirlo Mirándole pa' la H y pegando con Armani Zumbándola con el Chema por los rumbos de la gangway Haciendo buena feria, aventándome a mis gales Con vaya bien te la sabes, mi valle nunca te cabe Tengo mi troca tumbada y también tengo mis cuetes Yo no me agüito pa' nada, que yo no respiro gente No vivo de lo que hablan, yo no sé pa' qué se meten Mi santo cuida mi espalda que yo me cuido de fe Que mando un toque de la Hydro En mi troca me ven zumbando Antes no había ni un centavo Hoy hasta si pierdo le gano Que mando un toque de la Hydro En mi troca me ven zumbando San Judas cuídeme lo malo Mientras que la vida me ganó Aquí no hay dinero fácil, aunque esto se lo parezca No miras a la familia porque estás tras de la rega Los que de mí se olvidaron, miren que ya estoy de vuelta De nuevo haciendo mis business De nuevo haciendo mis cuentas Tengo un tercio de reinas y yo no me rendiré Mi hija Sofía y Daleiza, mi bella mujer Anet Al de arriba le agradezco siempre a cada amanecer Por tener a mi familia y que siga todo bien Mis agudistas, a ver una vela no te fallo Que tengas salud y jale siempre un toque de la Hydro No hago caso al envidioso, solo con hecho lo callo En mi cuadro no hay tramposo, por eso no le batallo Ando firme con los míos, andamos sobre el papel Tumbada en la GMC, tumbando por el express Muchos no me quieren ver, pero que se le va a hacer De los errores se aprende ya que andamos otra vez Mando un toque de la Hydro En mi troca me ven zumbando Antes no había ni un centavo Hoy hasta si pierdo le gano Que mando un toque de la Hydro En mi troca me ven zumbando San Judas, cuídeme lo malo Mientras que la vida me gano Ahí quedó Especial dedicación Para Rafa Y un especial saludo Para el Armani El Kikín El compadre Chema Para el Mike El Vargas Y en especial Para su querida esposa Que nunca lo ha dejado solo Y a sus jefitos queridos Que le han dado todo lo que han podido El Cercano El Vlog de Cali 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 Gracias por ver el video.